¿Qué es la Delfina Quiñones? El director de obra pública del municipio, de la dirección de salud, la secretaría del ayuntamiento, protección civil, que estuvo representante de padres de familia y también las autoridades educativas del plantel. Y bueno, pues se llegaron a importantes acuerdos y lo principal, la salud de los niños, que eso es lo que su servidor, desde ayer en la noche, que tuve conocimiento de esta importante reunión que iba a haber con motivo de las obras que se vienen realizando, que consisten en tapar el talud. Ya había habido en el lugar algunos deslaves de rocas y queríamos nosotros, como autoridad municipal, pues inmediatamente actuar para que no hubiese un riesgo mayor o un peligro de cualquiera de los niños. Esta obra se ha llegado, bueno, pues a la conclusión que es muy importante para la escuela, para los alumnos, para los maestros, pero sobre todo ver por su seguridad. Vuelvo a repetir, esto fue lo principal que se tocó por parte del gobierno municipal como administración y se llegaron a los siguientes acuerdos. Se va a empezar a realizar los trabajos este viernes, sábado y domingo, en donde es donde se va a poner todo el concreto en lo que es la zona del talud, solamente el concreto se va a poner los sábados y los domingos. Y este lunes no habrá clases, esto con motivo de realizar una limpieza integral por parte de todos los involucrados que acabo de mencionar, con una gran participación y comprensión que yo quiero agradecer mucho a las autoridades escolares y desde luego también a los padres de familia. Pero repito, lo más importante para la administración, para este gobierno municipal son los niños y eso es lo que estamos realizando, por eso esta reunión de acercamiento que tuvimos con autoridades y en donde se van a trabajar única y exclusivamente en el arrojamiento, repito, de material, en lo que es el muro, en el talud, nada más sábados y domingos, dentro de lo cual se terminará aproximadamente en 15 días, lo que es en días normales se harán otro tipo de trabajos para que no desde luego haya una situación de daño a todos las niñas y los niños de esta primaria, que repito, lo más importante es la integridad de ellos, su salud y estaremos dando un seguimiento muy importante paso a paso con la escuela y desde luego con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado, que también estuvieron ahí presentes con el maestro Cifuentes, que es el encargado de esta zona educativa. Entonces fue una reunión que me han ahorita manifestado con resultados muy positivos y repito, lo más importante es la salud de los niños y que no represente ya un riesgo o ningún peligro esta obra que es muy buena socialmente hablando para el lugar, por los deslaves que se tenían ya al interior de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!